Estamos con Iván Bugletich, representante de la firma Talano Hermanos, para que nos cuente un poco esta representación que tiene aquí en la zona de esta importante firma que está realizando los remates televisados a través del canal rural. Contame cómo llegaste a representar a Talano, Iván. Sí, bueno, como vos decís, Luis, desde hace un mes estoy trabajando con la firma Talano Hermanos, que es una conocida firma de Río Cuarto, cuyo presidente es el señor Miguel Talano, una persona muy conocida en esta región porque durante 13 años condujo el martillo de la firma consignataria de don Raúl Novak, una persona muy conocida en esta zona. Sí, el pasado viernes 22 hizo su 34º remate televisado con una importante cantidad de hacienda filmada, algo de 13.500 cabezas, fue un remate ágil para la invernada. En la hacienda de invernada, terneros entre 115 y 150 kilos, logró valores importantes que fueron de los 33 pesos a los 38, con máximo de 43, en novillitos, de 200 a 250 kilos, entre 29 y 33, con máximo de 37 pesos. Un poco la vaca de invernada, también se vendió muy bien, hizo valores de 13 a 16 pesos, y bueno, fue un poco más pesado para la hacienda de cría, la vaca preñada, tuvo valores entre 6.500 y 8.000 pesos, con plazo para la vaca preñada usada. La vaca preñada nueva se vendió algo mejor, hubo lotes de 12.500 pesos, y 12.000 pesos para vaquillona preñada. Iván, bueno, hablás de los buenos precios, de la cantidad de hacienda que salió a remate, algo que aquí en la zona todavía no se conoce muy bien, cómo son los remates televisados, ¿no? Contanos un poco para que la gente vaya tomando conocimiento de esto, que está teniendo un auge importante aquí en la región. Sí, sin duda, el remate televisado es una forma de comercializar que está impuesta en el país más o menos hace unos 10 años, y que ha tenido mucho éxito. Sí, esta forma de comercializar tiene la ventaja de que no se mueve la hacienda del campo, de que el flete corre a cargo del comprador, y que el vendedor, o sea, el remitente, no tiene gastos. Lo único, los gastos de comercialización, que por supuesto cobra la consignataria, que por ahí son bastante menores a los de las concentraciones físicas. Por eso, la gente yo creo que cada vez está más afianzada a este sistema. En su mayoría, invernada y cría. Sí, 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 toda hacienda de invernada, y en el futuro también vamos a entrar a filmar hacienda gorda, también, para que se abra el mercado y haya más interés. ¿Está el próximo remate? Sí, es para el viernes 20 de mayo, a las 14 horas, invitamos a todos los productores de la zona a participar, tanto sea como para vender, como para comprar, siempre presentando con anterioridad, por lo menos dos días, para hacerle el crédito, en una palabra, abrirle el crédito. Para abrirle el crédito. Iván, aquí un productor de la zona se contacta con vos, vas, le filmás las haciendas en el campo. Sí, sí, exactamente. Los productores se comunican a los teléfonos, el teléfono mío es 03468 1564, 06442, yo soy el representante de esta región, y vamos, revisamos y le filmamos sus haciendas para el remate. Esto sale por Canal Rural. Esto sale por Canal Rural, sí. Día 20 de mayo a la hora 14. A la hora 14. Quiero agradecer, porque si bien yo soy nuevo, a las personas que confiaron en la firma Talano Hermanos, y en mí, particularmente, al señor Domingo Malpasi de Alejo Ledesma, que fue la primera consignación que tuvimos de esta zona, y al señor Domingo Ulchich de Arias, y a la firma agrodora de Alejo Ledesma. Muy bien, Iván, vamos a estar más adelante, más cerca del remate, preguntándote cómo está la cantidad de hacienda para el próximo 20 de mayo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias.